Radio Antillas once treinta AM Estéreo Digital Con la mejor variedad musical Radio Antillas Radio Antillas once treinta Llegando a más gente Guayanilla Peñuela Sabana Grande San Germán Ponce Huánica Chauco Sigue en sintonía de tu única alternativa en AM Estéreo Radio Antillas once treinta Con la mejor programación en AM Cubriendo el sur y suroeste de Puerto Rico Disfrutas de Radio Antillas once treinta ¡Gracias!